El agüita viene bajando Por cascadas que ríen puras Caben por las verdes montañas Por arriba y en las alturas Caben por las verdes montañas Por arriba y en las alturas Caben por las verdes montañas El agüita viene bajando Por cascadas que ríen puras Caben por las verdes montañas Por arriba y en las alturas Caben por las verdes montañas Por arriba y en las alturas Por arriba y en las alturas Caben por las verdes montañas Por arriba y en las alturas Caben por las verdes montañas Por arriba y en las alturas Caben por las verdes montañas El colibrí ya está bien alto Plantas sagradas nos van mostrando Viejos ancestros dibujando Amanecer tierra y guanacón Viejos ancestros dibujando Amanecer tierra y guanacón ¡Oh, oh, oh, oh! Que mi canto se vaya el cielo Y que baje a la tierra Y sueñe por el hijo del sol Que aún vive en la montaña vieja Sigue caminito de piedras Subes, te pierdes en la niebla blanca Con la lluvia que riega todo Para hacer crecer la esperanza ¡Oh, oh, oh, oh! Que mi canto se vaya el cielo Y que baje a la tierra Y sueñe por el hijo del sol Que aún vive en la montaña vieja Sigue caminito de piedras Subes, te pierdes en la niebla blanca Con la lluvia que riega todo Para así crecer la esperanza Para así crecer la esperanza La última es... La última es... La última es...